Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal edluxerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en, bueno en el skyblock de lifeboat no se que episodio es, la verdad, lo siento este video lo estoy grabando seguido del anterior, vale si, es verdad lo estoy grabando seguido del anterior y nada, lo que voy a estar haciendo en este video va a ser construir como estáis viendo con estos materiales, vale como estoy cogiendo la temática para hacer el lobo del prismarine y todo eso, pues me ha aparecido correcto, pues hacer un poco de decoración para el lobby vale, como estáis viendo el lobby está un poco vacío y lo que voy a estar haciendo va a ser ir poniendo lámparas, vale, y lo cierto es que tampoco tengo mucha idea sobre como van a ser estas lámparas y tal, pero la idea sería rodear un poco todo el lobby, no yo le llamo lobby pero bueno vamos a llamarle punto central de la isla y la idea sería pues eso, rodear todo el punto central de la isla con estas lámparas que voy a estar probando ahora vale, a ver que tal quedan y pues dejarlo así y pues eso, que pues eso, decorar un poco más el centro de la isla que la verdad es que si lo comparamos con como era anteriormente pues la verdad es que daba un poco de pena y bueno, como estáis viendo no tengo ni idea como hacer una lámpara de estas, así que cuando tenga el modelo pues si acaso os lo enseño un poco o, no, mejor os dejo con timelapse y que disfrutéis un poco y en cuanto lo termine pues os lo enseño un poco ¡Gracias! 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 Bueno pues justo lo que estáis viendo ahora es un poquito como ha quedado el centro ¿vale? la verdad es que está bastante chulo hay alguna cosa que no me termina de convencer pero yo creo que está bastante guay entonces ahora lo que estamos haciendo es limpiar los cofres que tenía en el centro que están lleno de ítems de objetos basura que literalmente no me sirven para nada sobre todo teniendo en cuenta que tengo muchísimas monedas y que no necesito guardar las cosas ¿vale? en cuanto necesite algo pues lo compro las bookshelves no las vamos a dejar porque hay que craftearlas y eso se tarda pero hay cosas como como ciertos bloques que de verdad no me interesan para nada y no sé por qué los estaba guardando así que ya hacía tiempo que necesitaba un poco ordenarme toda esta zona porque empezaba a dar pena entonces nada como veis tengo todos estos hoppers para futuras granjas ya lo dije en el anterior episodio si no lo habéis visto he ido a verlo y pues nada todo esto simplemente un episodio bueno no es un episodio lo hice fuera de cámaras que me puse a encantar y pues hice esta pequeña zona de trabajo aquí en la isla del nether así que nada este es el nether y en teoría ya habríamos terminado pero lo que voy a hacer ahora va a ser hacer como unos puntos centrales donde disparar ¿vale? estoy viendo un poco a ver si no me he dejado nada bueno la verdad es que esta zona queda muy guay el punto central que no sé qué es podría decir perfectamente que es un oso panda pero en plan oso panda en plan no un oso de estos oscuros pero no sé no me parece a mí demasiado o sea no sé no le encuentro la similitud ¿sabes? pero bueno pues nada este es el centro como estáis viendo la verdad es que mola bastante a mí me gusta bastante me está gustando bastante sé que no tiene mucha relación el concreto con la prismarine pero lo que no voy a hacer va a ser un centro de concreto porque ya estoy hasta las narices de ese bloque así que lo que he decidido ha sido hacer uno de prismarine y que quede un poco o sea no queda feo porque dentro de cada lugar las cosas pues combinan bien pero sí que hacerlo exótico pues eso no te lo voy a negar es una isla bastante exótica que sin duda alguna vista desde arriba debe tener cierta bueno debe causar cierta curiosidad ¿no? y ciertas ganas de coger la isla y hacer un par de retoques y tal pero bueno lo que quiero hacer ahora van a ser unos lanzadores ¿vale? diréis ¿a qué te refieres con lanzadores? bien como sabéis abajo de mi de mi lobby tengo una una zona donde tengo bueno donde bajo y tengo el almacén gigante de la granja de cactus y todo eso así que lo que vamos a hacer va a ser los lanzadores para ir ahí lanzar un underpell que vaya hacia abajo y no tener que estar yo que sé 30 segundos cada vez que queramos bajar de piso entonces lo que vamos a hacer va a ser pillar una de estas esquinas mirar los bloques un poco y colocar ahí para poder meter la underpell entonces lo que voy a estar haciendo va a ser esto os voy a dejar unos cuantos clips seguramente no dudo que haga ningún timelapse y pues nada nos vemos ahora con los clips vale gente hace nada me he comprado unas enderpearls y y hay un problema vale hay un problema porque me he comprado aquí más enderpearls para que veáis yo me pongo aquí y disparo vale disparo pero la enderpearls no sale es como si el juego pues se hubiese bugueado lo que pasa aquí si queréis entenderlo un poco más es que justo arriba tengo la valla esta de metal vale como veis estoy chocando contra ellas lo que permite que no me que no me caiga y esta vara de metal al yo lanzar la enderpearls desde dentro de ese bloque porque realmente estoy en ese uno por uno que ocupa estoy dentro como estáis viendo pues al ocupar esa zona la vara de metal lo que hace es romper por completo la entidad como veis a la mínima que rompo la vara de metal lanzo la enderpearls y funciona perfectamente esto es un bug del servidor vale no sé hasta qué punto es un problema del server o de la versión de minecraft en la que está hecho esto y luego que se actualiza y tal así que nada lo que voy a tener que hacer va a ser pues madre mía el water drop ese que me ha salido en plan por la cara ¿sabes? pero bueno lo que voy a estar haciendo va a ser pues eso tirarme hacer un water drop y poner agua debajo entonces no tengo ninguna otra opción lo que vamos a hacer en vez de lanzarnos con enderpearls vamos a tirarnos nosotros vale vamos a tirarnos y en teoría deberíamos caer todo el rato encima de este bloque de agua así que es lo que voy a estar haciendo ahora vamos a abusar un poco de los comandos de barra is go que lo que hace es teletransportarse a un punto donde tú puedes escoger cuál vale tú puedes escoger qué punto quieres marcar como centro de la isla por así decirlo y eso está bastante interesante porque si yo por ejemplo quiero spawnear al lado de la granja que estoy justo construyendo pues es toda una ventaja vale entonces vamos a volver a hacer lo mismo de antes vale no ha funcionado por qué no ha funcionado o sea no me he quitado vida por lo que en cierto modo sí que ha funcionado pero quiero saber por qué narices no me he caído justo a ver tal vez tengo que aprovechar la esquina las paredes en plan sí vale 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 o sea puedo aprovechar las paredes por así decirlo están las esquinas ahora están libres y si yo voy corriendo y salto hacia una esquina y me choco contra estos dos puntos el jugador se para automáticamente yo dejo de pulsar cualquier tecla de movimiento por supuesto porque si no me voy a meter una buena leche y pues nada no tendría que hacer nada más en teoría así que nos vamos a tirar vamos a hacer un water drop perfecto yo no sé cómo me salen estas cosas os juro que hace años que no practico nada de water drop o sea en su momento me acuerdo que sí que lo practiqué con el cuando jugaba minecraft pocket edition pero ahora ya no o sea creo que creo que en lo que lleva un ordenador tal vez algún truco he practicado para hacerme el chulo y ya está poca cosa más en teoría nos tiramos ahí chocamos con el borde y caemos directo vaya hombre o sea a ver aquí estoy empezando a tener dudas no sé si es que me muevo yo sin querer o es que no lo estoy haciendo bien o sea vas aquí si yo me dejo caer así shifteando vale muy bien me acaban de marcar que que estoy hackeando el server por así decirlo dice hemos detectado pues un comportamiento sospechoso y te hemos movido al lobby vale a ver vamos a saltar y en teoría ahí está ahora caigo seguro perfecto vale pero lo que pasa es que no me la puedo jugar cada vez que salto o sea me parece un poco una tontería pero bueno es lo mejor que tenemos ahora es lo más rápido y así pues le damos cierto uso a la cosa hasta del centro que la verdad es que hasta el momento pues no le he visto ningún uso yo estoy flipando con los waterdrops que me estoy marcando o sea vosotros no lo estáis apreciando porque vais todos de flipados y os creéis los mejores de todos jaja no pero jolín tú de verdad hace mucho que no hago ningún waterdrop y estarlo haciendo correctamente ahora todas o sea todos los waterdrops y estarlos haciendo bien tiene su su mérito la verdad ahora mirad 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 vamos a hacer a ver ahí estamos chocamos con los dos bordes vale 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 ya está ya está ya lo he pillado gente esto ya ya sé cómo funciona ya sé cómo tirarme hacia abajo perfecto perfecto ahora mirad voy a hacerlo en serio pero este waterdrop no me va a salir yo lo yo lo lo vaya o sea bueno vale al menos habéis podido demostrar o sea al menos he podido demostrar que lo he hecho en serio o sea el waterdrop lo he marcado o sea lo he hecho correctamente pero me ha matado o sea realmente yo había apostado que iba a morir porque otra vez tío yo había apostado que iba a morir porque tengo muy mala suerte ¿sabes? o sea no porque tenga la autoestima baja y no confíe en mí mismo era porque era porque tengo muy mala suerte gente vale yo no sé por qué digo estas cosas tío vamos vamos a no puedo recoger ese bloque de tierra vaya hombre cogemos por aquí este me hace gracia perdón es verdad que me río de mis propios chistes tío esto es muy o sea autoestima baja pero luego ego la tala ¿no? o sea en qué quedamos tío vale perfecto pues ya habríamos colocado todo esto me sabe mal porque quería hacerlo con enderpearls para hacerme el rico y decir mira voy chetadísimo pero si no se puede no se puede y al menos así mola más porque requiere como de cierta habilidad ¿no? para tirarte abajo o sea vas aquí te tiras tienes que chocar sí o sí y caes ahí de lleno que además que te pone tensión porque además como llevo el fob al máximo ¿sabes? que es lo ¿cómo decir? el fob es el campo de visión por así decirlo lo tengo al máximo y se distorsiona un poco la imagen porque lo que hace es estirármela y que yo pueda ver más ver más constantemente me refiero pues me estira un poco la imagen en cambio si me lo bajo pues como veis se cierra la imagen y veo menos así que nada la verdad es que las lámparas las farolas estas me encantan me gustan mucho así estéticamente a ver o sea es que había escuchado algo y digo no puede ser que haya un esqueleto aquí durante un momento he pensado que había un Wither Skeleton y dicho no no esto no es posible pues nada este sería el centro de momento no tengo nada más planificado para esto muy bonito creo que me ha salido y bueno espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen me gusta en este vídeo pues eso hemos limpiado también los cofres que no lo he dicho y nos vemos en la próxima ¡Adiós!